Sí, bueno, en principio era para todos los hijos de los bomberos, de los cuales después se fueron sumando más chicos. Tuvimos alrededor de 60 niños, con dos inflables que nos prestó DiverCity. Y bueno, se repartieron juguetes, golosinas, comieron algo, tomaron algo. Y después salió Móvil 7, que es el móvil americano que tenemos, a recorrer los barrios y los centros comunitarios, y a festejar con los chicos y a regalar algunas cosas que habían de más. Que bueno, dejame aprovechar para agradecerle a todos los comercios que de una forma u otra siempre colaboran con bomberos. Y bueno, gracias por estar comprometidos siempre cada vez que salimos a pedir alguna donación para algo, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo fue la recepción en los barrios? Sobre todo por los pequeños, que en general los ven en situaciones más complejas. Bueno, fue excelente, excelente. Porque donde ven un camión de bomberos, ya sea para Navidad, cuando pasa Papá Noel o los Días del Niño, los chicos se desesperan, les llama mucho la atención, más allá del juguete y todo, les llama la atención el circo que hace el camión, los chicos vestidos. El trabajo de mis compañeros que hace 3 semanas están preparando esto, fue excelente. Déjame felicitar a Dani Merino, a Guala, que estuvo muy al frente de esto, la gente de nuestra comisión directiva, también que estuvieron colaborando en todo momento. Y a todos los compañeros, los 37 bomberos que estuvieron atrás de esto para que esto pueda salir de la forma que salió ayer, ¿no es cierto? Fue una fiesta para todos los chicos, los bomberos también se han divertido, lo han disfrutado. Y bueno, la satisfacción de esto es que todo salga como uno calcula, ¿no es cierto? Así que muchas gracias a todos, a todos mis compañeros y a todos los comercios y a toda la gente que ayudó a que esto pueda salir de la manera que salió. Bueno, entonces, ¿inflables, golosinas, chocolate? Inflables, golosinas, regalos, porque también los comercios han donado regalos, gente que ha donado juguetes en buen estado como para poder regalarles a nenes del barrio, a nenes de acá, del cuartel. Así que bueno, han juntado un montón de cosas y como te digo, hasta les sobró algo para salir a recorrer los barrios y a los centros comunitarios que estuvieron recorriendo y regalando, y regalando golosinas y cosas de todo lo que había sobrado, que era de más, ¿no es cierto? Para que todos los chicos puedan tener su día del niño, que por ahí era el único regalo que han recibido en el día. O sea que de alguna manera han podido devolver todo el afecto que a veces recibe el cuartel para el aniversario, para el día del bombero. Exactamente, la idea es esa, de que todos puedan compartir con nuestra familia, que es el cuartel, todo lo que nosotros podamos hacer y que esté al alcance de la gente, obviamente lo vamos a hacer. Y bueno, qué más satisfacción que tuvieron todos mis compañeros que, como te decía, hace tres semanas están trabajando con esto en conjunto con la comisión directiva. Y bueno, creo que se merecen el mejor aplauso y las gracias por estar y estar siempre al frente y llevando esto adelante como tiene que ser y como corresponde, que realmente sin ellos no tendríamos nada, ¿no es cierto? Así que el recurso más preciado del cuartel son los bomberos, porque podemos tener un montón de autobombas y un montón de fierros y equipos, pero si no tenemos bomberos no tenemos nada. Así que bueno, gracias a ellos por haber hecho este día, este domingo, tanta alegría para los pibes, para los que estuvieron acá, los que estuvieron en los barrios, y bueno, lástima que no se arrimó todo el pueblo, pero de alguna forma u otra siempre los chicos están demostrando, devolviendo el afecto que nos da el pueblo.